¡Suscríbete! 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 ¿Vuye dirme dónde es la Piazza Madre Teresa? ¡Oh no! ¡No! ¡No, Teresa! Sí, la Piazza Madre Teresa ¡Ah! ¡Cresíbete! ¡Oh, ¿suscríbete! ¡Oh, ¡suscríbete! ¡Ah! La piazza Madre Teresa, ¿dónde eres? Lo sabes. Eh, sí, dale derecho. Scusa. Sí. ¿Capiste italiano? ¿Italiano es tu? Sí. O sea, ¿capiste tú? Sí, sí, claro, sí, sí. Eh. Eh, quiero ir a la dirección para ir a la maratona. Maratona? Sí, sí. Eh. ¿Drieto? ¿Drieto? Sí, ¿drieto? 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 Sí, 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 sí. ¿Drieto? ¿Drieto? ¿Mono? ¿Cruycezimo? ¿Cruycezimo? ¿Mono? ¿Cruycezimo? Ah, sí, 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 sí. ¿Cruycezimo? ¿Cruycezimo? Sí, 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 sí. Epoj, ¿Destro? ¿Destro? Si, a destra, la curva destra, ¿sí? ¿Querr curva la foso? ¿Orej, ¿ke ardhúr, tu ti te kercosh curva, o te ndipysh maratonin, te vraposh? ¿Cruycezimo? ¿Cruyn Cruyeszimo? ¿Desdro? ¿Cruyeszimo, pasaje? ¿Cruyeszco o no? Si, sí, capisco. E, 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 la pia wirkliche madre Teresa, si, ¿Cruyes? ¿Cruyeszim? Oh, Adela. Adela, adelante. ¿O yo puedo desde en nombre. ¿Plales? ¿Чruyeszimo? ¿¿De Teller? ¿ yay la línea? ¿no? ¡Es Journalista! ¿Cómo te ayudas? Así que ya está ya está. Alcintaba, pero ¿Sabéis? ¿Tú? Si, si. ¿Tú? 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 Gracias. ¡Te vamos a perder, gente! ¡Tú! ¿Tú? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Echema de Aborador Esta es la topología de la entrada Chau chau La noche de cada lado ¿Cuál es el café? ¿Se ha ido? Vuelvemos ¡Vuelvemos! No, no ¿No te vas a vosotros? si, si si caro policiotto me dice que tengo que escribir 26 millones 26 millones caro policiotto si quiero saber dónde está la pioca madre Teresa si dice de quien caro policiotto quiero saber dónde está la pioca madre Teresa si ¿Puedes decirlo? ¿Quién te dijo todo? No te hayan documentado, tú. Si. ¿Tú? ¿Tú en el barrio? No lo entiendo... ¿Undale a la madera? ¿La luz? ¿Tú en el barrio? ¿Tú en el barrio? ¿Tú en el barrio? ¿Tú en el barrio? Por favor, por favor, por favor. ¡Pianca, Madre Teresa! ¿Dónde? Con el cabello. ¿Dónde? 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 ¡Dónde no te vas a ver el primer día! ¡Dónde, caro italiano! ¿Dónde? 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 ¡Dónde! 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 ¡Dónde, caroño! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Dónde!